Soy Baxia de Tessnobocota, estamos en un nuevo video para mi canal, estoy en un nuevo video de Pokémon Robio Omega Random Block Y bueno, si me notáis la voz un poquillo más cansada de lo normal, es que acabo de venir de la universidad un poco corriendo He puesto a descongelar pan también corriendo y todo, así que igual es por eso Pero bueno, vamos a continuar por donde dejamos el otro día, que la verdad está bastante interesante Ahora todo lo del... ¿Cómo se llama? El submarino de la equipa Magma Y bueno, he leveleado, no mucho, o sea, podía haber leveleado más, sinceramente He tenido todo el fin de semana donde he podido levelear, porque por suerte todavía la universidad ha empezado Pero como que no hubiese empezado, es decir, yo voy a clase, me dan una chapa de dos horas y media y me vuelvo O sea, no nos envían deberes ni nada, así que tiempo he tenido de sobra Pero he luchado contra todos los reclutas que estaban en la guarida y ya está, o sea, no he hecho más Podía haber leveleado más, si se me muere algún Pokémon seguramente me fastidiará porque he tenido tiempo para levelear más Pero bueno, ahí está el equipo, equipo bastante interesante, sinceramente, o sea, estoy bastante contenta con el equipo Creo que es el lock en el que mejor equipo he conseguido El problema es la evolución, es decir, tenemos a Domínguez, Momi mismo y Ferderi, bueno, y a Larcón también podría estar ahí Que es difícil, entre comillas, conseguir sus evoluciones, es decir, Domínguez a su última evolución evoluciona dentro poco O sea, evoluciona a nivel 40, así que Domínguez, bueno, no pasa nada Mismo su última evolución evoluciona a nivel 40 y mucho Ferderi, su segunda y tercera evolución también necesita mucho nivel para conseguirlas Y a Larcón necesitamos una piedra a fuego, que no sé yo dónde la vamos a conseguir Y Momi, que se me olvidaba, que su evolución la consigue a nivel 55 Entonces tenemos un equipo de evoluciones muy tardías y eso es un problema Ya que, por ejemplo, Ferderi o Momi, no sé si voy a poder llevarlos evolucionados a su última evolución a la liga Pokémon Y eso es un poco problema, porque es que llevar un Pokémon que todavía no ha evolucionado a su máximo No me hace mucha gracia y a Larcón necesito encontrar una piedra a fuego O sea, es que no quiero llevar un Bulpix a una maldita liga Pokémon Quiero llevar un Ninetales, o sea, un... es que Bulpix, pues no, pero Ninetales, pues impone un poco ahí de respeto Entonces necesito encontrar una piedra a fuego rápidamente En cuanto a ataques, la verdad es que, repito, tenemos un muy buen equipo O sea, estoy bastante contenta y es que casi todos los Pokémon me dan bastante seguridad A ver, Momi me da una seguridad increíble, pero todos los demás también me dan bastante seguridad Así que bien, espero que no muera ninguno de mis Pokémon ahora Vale, ¿qué te pasa? ¡Ah! ¿Sabía que vendrías? O me dices dónde está tu guarida Pues normal que venga, o sea, es que si no quieres que venga, pues no me digas dónde está tu guarida O no me digas qué vas a hacer Porque entonces voy a ir a desbaratar tus planes Aunque a buenas horas llegas Ya está todo listo, la remodelación del submarino ya ha concluido Esto es lo que dije en el pasado episodio Y es que en Pokémon Zafiro Alpha El submarino lo remodelan para que tenga la forma de un Sharpido Y Sharpido es mi Pokémon favorito Entonces ese submarino a mí me encanta Este submarino de Cameroon, pues me parece bastante feo La verdad, prefiero el submarino de Sharpido Mira, bonita perforadora, ¿no te parece? Con ella nos abrimos paso hasta la caverna bisal Solo me queda una tarea por hacer Consiste en retenerte hasta la partida de Magno Me gustaría hacer una cosilla contigo He mal pensado un poco Quisiera ponerme en contacto contigo para analizarte No has mejorado el hecho de... O sea, la conversación ha hecho que siguiese mal pensando O sea, madre mía Vale, volvemos a luchar contra Karola La próxima... En el pasado episodio que luchamos contra ella Solo tenía un Pokémon y fue... Fue difícilillo, pero no nos costó mucho Así que por favor Ninetales Vaya, o sea Justo estoy hablando de que quiero que Bulpix evolucione a Ninetales Porque Ninetales impone respeto y un Bulpix no Y justo me sacan un Ninetales Madre mía Que se llama Ninetales porque tiene nueve colas Bueno, nunca me he puesto a contar las que tiene, la verdad Pero supongo que tendrá nueve Perdón Voy a poner... Voy a contar las colas que tiene A ver Uno, dos, cuatro... Pues... Si me lo quitas Pues... ¿Qué quieres que te diga? No puedo cortarlas Vale Eh... A nivel Uff... Está a nivel, eh Está a nivel Eh... A ver Dominguez no tiene nada El problema es... ¿Quién tiene algo? Ah, mismo tiene algo El problema es saber qué tiene este Ninetales Porque claro Es que odio lo de cambiar los Pokémon Y no solo hacerlo mucho Lo de cambiar Porque ahí pierdes un turno Y en ese turno puede hacerte bastantes cosillas Eh... A ver ¿Qué tienes? Estruendo Eh... Mismo Aguántalo Mismo Aguántalo 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 No, no, no Estruendo Estruendo Lo que no sé es Voy a coger el móvil A ver Voy a buscarlo en el móvil Porque en el ordenador Si no En el ordenador va a tardar más Estruendo Eh... No sé si es de tipo Hada O de tipo normal Creo que es de tipo normal Pero no sé por qué Me da un... Que era de tipo Hada A ver De tipo normal Exacto Es que no sé por qué Pensaba un poco Como que era de tipo Hada Vale Un problema Es que Es un problema Porque No sé si mismo es más rápido Porque si fuese más Si supiese seguro Que era más rápido Pues puede que hiciese surf Para matarlo de un golpe Pero el problema es que No sé si es más rápido Y tampoco sé Si surf Le va a matar de un... Uff... Velocidad 60 Velocidad 60 No es más rápido Ni de coña Y tampoco Sé si un surf Le mata a un golpe Porque si no le mata a un golpe Por mucho que seamos más rápidos Me va a seguir matando a mismo A ver Mami Mami tiene burbuja Pero Es que burbuja No es lo mismo Que surf Y burbuja No le mata de un golpe Ni de coña El problema es Estruendo ¿Cuánto le quita a Mami? Es que estruendo Me va a quitar muchísimo A casi todos los Pokémon Estruendo No lo fallas ¿Verdad? ¿Cómo lo va a fallar? Hombre Por favor Aguántalo Mami Aguántalo Aguántalo Vale Menos de la mitad de la vida Menos de la mitad de la vida Es decir Aguantamos otro estruendo ¿Y ahora me haces masa cósmica? ¿En serio? Masa cósmica ¿Qué hace? Sube O me va Sube él ¿No? La defensa aumentado Defensa especial aumentado Y Vale No se ha subido ni el ataque Ni el ataque especial Es decir Ahora el Burbuja le va a hacer Menos daño de lo normal Mierda La he quitado el Burbuja Una mierda ¿Y qué hago? Anda Tóxica Igual le quita más que el Burbuja Estruendo No me puede matar No se ha subido ni el ataque Ni el ataque especial Así que No me debe de matar No me debe No me puede matar ¿Cómo me va a matar? Pero si no me había quitado Mita de la vida Es que Me mata porque le da Puta gana Es que si hubiese Se ha subido el ataque especial Pues vale Me mata porque se ha subido El ataque especial No me ha bajado La defensa especial Así que No me ha bajado nada Solo se ha subido En la defensa especial ¿Por qué me puede Me tiene que matar ahora Un estruendo? Me mata Me mata el estruendo ¿Por qué le da La puta gana? A ver Eso es matemática Nainte ¿Y si has aprobado primaria? Porque me da que no Porque si no me quitas Más de la mitad de la vida La siguiente no me puede matar O sea Es que es de cajón De madera De pino No me puede matar Y no me has hecho crítico Ni nada ¿Para qué hago Pugas tóxicas Encima? Si solo tiene un Pokémon Me ha gastado Ahora un turn A lo tonto además Es que si me enfado No pienso Si me enfado Pues no puedo pensar Pugas tóxicas Lo que hace es Ahí hace eso Entonces ahora Si saca otro Pokémon Lo envenena Pero solo tiene un Pokémon Así que no le va a hacer Absolutamente nada He hecho una tontería enorme Sí Estoy cabreada y no pienso Sí Estruendo Genial Ferderi ¿Lo aguantas? No Lo aguantas Sí Crítico Encima O sea Me matas a un Pokémon Sin crítico Y no me deberías de haberlo matado Y encima Ahora me haces Un crítico ¿Y qué hago yo Contra a un maldito Ninetales Si no tengo nada? Joder Y tanto que imponen Respeto Los Ninetales Curar No Es que lo sabía Es que lo sabía Lo dije Dije Siempre todos los Pokémon Me los matan Reclutas del Team Magma En cuanto vaya A la guarida del Team Magma Seguro que pierdo el bloque Es que lo dije Pues me da una rabia Perder ahora el bloque Cuando quedan Diez episodios Para acabarlo Me da rabia Me estruendo Vale, a ver Tenía ¿Cuántos pesos? 101 pesos A 51 pesos Es decir Me ha quitado 50 pesos Es decir No me debería De matar Otro Maldito Estruendo Vale No Me debería A ver Ninetales Esas matemáticas Armadura ácida Se sube Se baja No Se sube Eso La defensa Pues genial Me va matando A todos los Pokémon De un golpe Y él Mientras Se va subiendo La defensa Es que tiene La defensa Y la defensa Especial Ahora por las nubes Arma Toma Sigue No No Si tú Ahí Sigues Subiéndote La defensa Vamos No tengo Ningún ataque Que te haga Mucho daño Y encima Me va a seguir Subiendo La defensa Es que No tengo Nada que haga Daño United Si tengo Surf Con Con Joder Es que no le quita Un PS Le quita Tengo Surf Con Hugo Pero Hugo Tiene 8 PS Y una de mis reglas Es que No podemos utilizar Super pociones Aunque tengamos Vale Estruendo Un PS Me tienes que dejar No me puede matar No me puede Es que Y las matemáticas Para que Me enseñan matemáticas A mi en la escuela Si luego Tú no las usas Para que Es que Es que Eso es lo que iba diciendo No tengo nada Para hacer Contra este Nineteenth Tengo Surf Con No me acuerdo De su moto Ahora Con la Prevolución De Haxorus Con ¿Cómo se llama? Con 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 Si el rival Si el rival No las usa Antes que yo Yo no puedo Utilizarlas Evidentemente Si pudiese Utilizarlas Daba Super poción O Me mataban Yo que sé A un pokémon Hacía surf Y nadie Es muerto Y no perdía Loque Pero claro No puedo Utilizarlo Pulso Sombrío Estruendo Domínguez Es que no tengo Ni un pokémon Que aguante Bien un estruendo Es que ni uno Tengo Domínguez Por favor Aguántalo Aguanta Es que ni un pokémon Tengo que aguante Bien un estruendo Adiós Pues está 8ps Que más da Para tenerla En el equipo Sufriendo Con 8ps Por el paso Que me lo maté Y directamente Y ya está Es que No Aquí es más rápido Ahora No es más rápido Es que encima Es más rápido O sea Es que Es más rápido Que todo mi equipo No Si Es que tiene Dos movimientos Para subirse la defensa Bastante Además Estruendo Y en el otro ataque No sé Si lo ha sacado Vamos Alarcón A ver si puedes hacer Tú algo Contra tu evolución Por favor Haz algo tú Vamos Alarcón Tú puedes No puede Machada No Machada Es que Vuelo Por favor Alarcón Aguántalo Vamos Aguántalo 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 10ps Es bueno Vea Por favor Mátalo No No Evidentemente Oh Por lo menos Le bajamos la velocidad Vaya Que bien Es que Tengo Avivar Pero Avivar Lo que hace Es subir el ataque Y el ataque especial Pero me da igual Si Sube el ataque especial Si no Aguanta otro Es que Le hemos bajado la velocidad Y aún así Sigue siendo más rápido Que todo mi equipo O sea Es que ¿Qué tienes de velocidad? Es que Ni Por mucho Que hubiese Leveleado Que No Leveleado Me Estoy arrepintiendo De no haber Leveleado Vale Pero es que Por mucho Que hubiese Leveleado Me da igual O sea Es que No tengo Ningún Pokémon Que me aguante Un No tengo Ningún Pokémon Que me aguante Un estruendo Furia Oh Espérate Que el otro ataque Encima era Furia Dragón Si estruendo Si estruendo No era bueno Pues toma Furia Dragón Tienes la mitad De otro equipo De Pokémon De tipo dragón Pues toma Pues nada Adiós A la serie Es que lo sabía Es que os lo dije Voy a Es que os dije Cuando vaya A la guardia Dragón O sea A la guardia Dragón A la guardia Del Team Magma Es que voy a perder Es que voy a perder Fijo además No mal que tengo La siguiente serie Ya preparada Y grabada Los primeros episodios Voy a ir A hacer revancha Vamos a hacer revancha Hombre Que vamos a hacer revancha Yo así No me quedo Vamos A por la revancha Básicamente Porque si subo Un episodio Que dure 17 minutos Cuando la serie Dura media hora Pues como que Os lo vais a intuir Un poquillo Y pues como que Yo no quiero que os lo intuáis Os lo intuíais Que no sé ni hablar Así que vamos a hacer revancha Y porque esto No se puede quedar así Yo Tengo que matar A Xenai Tales O sea Así de claro Y el próximo Día Empezamos ya La próxima serie Que como ya he dicho Tengo Los primeros Los primeros 4 o 5 episodios Ya están grabados Y editados Y todo Porque Como no sabía Si iba a tener tiempo Para grabar Y tal En verano Grabé un poco De la siguiente serie Para tener Para tener Unos episodios Ya Hechos Para luego O sea Es decir Para poder subir Los 3 vídeos Al día Que yo me entienda O sea Es decir Los primeros episodios Ya están grabados Así que pues nada El próximo día Empezamos la siguiente serie A ver si tengo Más suerte Que en esta Aunque No voy a decir nada Pero Mucha suerte No voy a tener En esa serie Por lo menos En los primeros episodios No he tenido Mucha serie Vale Ya Ya me cayó No voy a hacer más Spoiler Es que encima Me da rabia Perder Ahora Es decir O sea A poco Tiempo Del final Tenía muchísimas ganas De seguir con esta serie Porque Joder Me lo estaba pasando Súper bien Grabándolo Y que No sé O sea Teníamos un muy buen equipo Y pensaba que íbamos a ganar La liga Pokémon Es que Teníamos un muy buen equipo O sea Es que Maldito Estruendo Tío Buah Espérate Que ahora voy a tener Que hacer todo esto Voy a tener que ir otra vez Pues a mí Ni saber Yo no sé Donde estaba la tipa Estoy por reiniciar el juego Donde lo hemos empezado Y Y eso Y hacer una revancha A ver O sea Lo que está perdido O sea Así de claro Pero lo que pasa es que Quiero hacer una revancha A ver ¿Por dónde era? Porque tampoco Es que yo tenga muy buena A ver Tengo buena memoria Pero Tampoco Tanta Como para saber Cómo van estas cosas A ver Vale Si era por aquí ¿No? Y no vamos a poder ver A Groudon Jo Yo quería también Luchar contra Vito y Letty Porque es un combate doble Y quieras o no Jo Un combate doble En un gimnasio Tiene que molar bastante Y va a surgir bastante Porque claro Te pueden sacar cualquier cosa Pero me apetecía hacerlo también Jo Que pena Es que perder ahora O sea Casi al final Si pierdes al principio Pues bueno Por el medio Bueno Pero ya al final Pues da mucha rabia Porque ya casi estás a punto de acabarlo Es como perder en la liga Pokémon Pues da mucha rabia Porque ya casi habías ganado Pues joder A ver Ah Encima tenemos que hablar con Venga a ver Que mal me cae Escalora Quería hacer el episodio Delta También Me apetecía bastante Hacer el episodio Delta Porque Hace que no me paso el episodio Delta Muchísimo O sea Me he pasado el episodio Delta Dos veces Una vez en Pokémon Robio Omega Y otra en Zafiro Alpha Cuando salieron Y ya está Y me apetecía Volver a pasármelo Porque no me acuerdo muy bien De como iba Y no sé Jo Que mala suerte Es que Encima justo decir Que un Ninetales Sin poner respeto Y un Bullpix No Va y me sacan Un Ninetales Con estruendo Furia Dragón Es que madre mía A ver Ninetales O sea Es que Que asco Te acabo de coger O sea Te he cogido Un asco Ninetales Que de verdad A ver Revancha Empiezamos ahora Con mismo Porque ahora mismo Tiene surf Y claro Antes El problema es Que como no hemos empezado Con mismo Hemos perdido un turno Y al sacarlo Nos lo han dejado A 9ps Y ya no podíamos utilizarlo Ahora Hace estruendo Nos va a dejar A 9ps 9ps 25 Ahora me deja más O sea Ahora me dejas a más Vale Vamos con surf Y a ver ¿Cuánto leí? Crítico Y no le ha quitado Absolutamente Vale Recordamos Que Hugo O sea Hugo Perdón Mismo Ataca dos veces Sí Pero ahora ya Ahora ya Mierda Pues ahora Tendremos que cambiar El Pokémon A ver Que saco Ahora ve Buf Es que Ahora el problema Es que Es que si ahora Cambio a cualquier Pokémon Ninguno aguanta Un estruendo Bueno O lo aguanta Pero no puede Volver a atacar Porque Porque me lo dejaría A pocos peces Vamos con Mami A ver Mami creo que Sí que era más rápido Que 9th Mami creo que Sí Como ahora Haga masa cósmica Y haya cambiado A mismo A lo tonto Vale Menos mal Es que yo pensaba Yo ahora me haga masa cósmica Habré cambiado mismo A lo tonto Cuando podía haber hecho surf Y matarle De otro golpe Vale Ahora Me quitan Más de la mitad De la vida Estruendo Vale Mami muerto Es que es más rápido Que incluso Mami O sea Que velocidad Tiene este Maldito Ninetales Lo miraría Pero creo que están Randomizados Así que no me va a servir De nada Voy a ir con Alarcón y vuelo A ver cuánto lo quita Es que No puedo hacer nada Contra este Ninetales O sea Ahora he jugado Un poco mejor Que antes Básicamente Porque tenía Mismo de primeras Y ha hecho surf Pero vamos Igual O sea Ni en esta rebacha Voy a poder ganar Yo creo A ver Vamos Vuelo Ahí está A ver cuánto le quita El vuelo No creo que le quite Mucho también Te digo O sea Le quitará Bastante Poquillo Pero bueno Es que No tengo O sea Menos Surf Que le ha quitado Más de la mitad De la vida Ostras Vuelo A crítico Vale Dos críticos seguidos O sea Ahora voy a hacer Todo críticos Me lo estás diciendo En serio O sea Me estás diciendo Que esta es mi suerte Que te voy a hacer Ahora todo críticos O sea No me fastidies A ver Destruendo Lo aguantas Vale Lo aguanta Con 13ps Antes creo que lo había aguantado Mejor Creo No sé O sea Ahora le voy a hacer Todo críticos No me fastidies Es que A ver Vuelo Ahí está Mira como le ha dado A crítico Y le mate O sea Es que Es que mira No le quita nada Vale Está muerto O sea No voy a cambiar de Pokémon Básicamente Porque sería perder Un turnado tonto Y está muerto Así que Pues venga Mátalo ya Y listo Es que No tengo ni un ataque Que le quite nada Menos Surf Todos los demás golpes No le quitan nada Y aunque sean súper eficaces Como Burbuja Aún así ¿Os habéis visto Lo que le ha quitado? Nada O sea Es que no tengo nada Contra Ninthress Pero nada 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 Surf Lo único Pero como veis Repito O sea Solo puedo utilizarlo una vez Porque el estruendo Me deja tan mal Que no me deja volver a atacar otra vez Porque si no Hubiésemos hecho otra vez Surf Y listo Pero no Ehhh Ataque Fulgor No sé cuánto le quitará Estruendo creo que me ha matado un golpe A Domínguez Así que no puedo hacer nada Creo Vamos Lo aguanta No, no Domínguez Antes tampoco había aguantado Domínguez Un estruendo Es que encima eso O sea Es que no tengo ni un Maldito Pokémon Que aguante En condiciones Un estruendo O sea Es que Ninguno Ehhh Psicorayo A ver Ciclón de hojas Obviamente no le va a quitar nada Porque este tipo de fuego Picotazo También hemos visto antes Que no le quitaba nada Así que Psicorayo Ferderi Lo aguanta Ferderi es el que mejor aguanta Porque Ferderi aguantaría Otro Fue en rojo Encima Me va a utilizar Me lo va a atualizar ¿Verdad? Ah no ¿En serio? Vale Ferderi lo aguantas Aguántalo Ferderi Aguántalo Muy bien Ahora Ahora sí ¿No? O sea Antes Las matemáticas ¿No? Y ahora sí Venga Venga Es que esto ya no es suerte O sea Lo que tiene este Ninetales Oh se ha quedado sin estruendo Se ha quedado sin estruendo Pero bueno Es que Venga Increíble O sea es que Lo de este Ninetales Es Increíble Yo no he visto tanta suerte Junta O sea yo creo que Toda la mala suerte Que tengo Se la han dado a este Ninetales En forma de suerte O sea toda la suerte Que debería de tener Se la han dado En Ninetales Me fastidia Encima Tengo Más mala suerte Porque en este combate Que no sirve Para nada Y es La revancha Estoy teniendo más Estoy teniendo suerte Y en el otro Que era el bueno No he tenido nada de suerte Entonces O sea es que Toda la no suerte Que he tenido en el otro combate La tengo en este Que no me sirve de nada Tener en este combate Suerte Porque repito O sea No me sirve para nada De hecho Para tener un poco de revancha Porque me apetecía Mantar al maldito Ninetales Que ha acabado con el bloque Y también Porque si el episodio Daba 17 minutos Como que os intuíais Un poquillo De por qué Duraba solo 17 minutos Entonces Por eso Básicamente lo he hecho Es que ahora O sea Toda la suerte Que no he tenido en el combate Bueno Lo he tenido en el malo Que no me sirve de nada Tenerla Mira Hasta Nunca Maldito submarino O sea ¿Para qué tenía que venir yo A salvar el submarino Si me la suda completamente? Para matar a mis Pokémon Solo O sea es que Misión cumplida No Si ya Os voy a dejar Invadir el mundo Porque ya no puedo Hacer nada Mira Mira por qué no te tiras al agua Y me dejas en paz Vale Pues nada más Vamos a dejar por aquí Este Episodio Espero que os haya gustado A ver Es que Hay que admitir Que he tenido muy mala suerte O sea Es cierto Que podía haber jugado mejor Pero Es más He perdido Un Un turno Le he malgastado Porque como se ha muerto Movi Me he cabreado un poquillo Y le he dado el primer ataque Que he visto Y justo era un ataque Que no hacía nada Entonces Pues Podría haber jugado mejor Pero hay que admitir Que he tenido muy mala suerte O sea es que Ya no sé ni cómo va el contador Creo que van dos loques ganados Y dos loques perdidos Esto Esto hay que subirlo También decir Que el próximo Este creo que es el vídeo Estoy grabando los lunes Pero creo que es el vídeo Del jueves Así que El sábado Empezaremos con la siguiente serie Que como ya he dicho Tengo los primeros Cinco episodios De esta serie grabada Bastante interesante He tenido algunos Problemillas con esa serie Que ya explicaré En esos vídeos De la serie Quiero decir Y nada más Espero que os haya gustado Mucho este nuevo episodio Que le deis a like Que os suscribáis Para que nada crezca Y nos vemos el próximo día Con la nueva serie Como odian a Intel Nada más Adiós